Estamos aquí en la Escuela Montesori de Sofi y me está dando de desayunar tamal y hoy descubrimos que el tamal pica ¿Verdad, Sofi? El tamal pica, mira ¿Cómo pica el tamal? ¿Pica? 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 ¿Pica el tamal? ¿Pica? ¿Me lo dejaste aquí? ¿Me das en la boca? ¿Me das desayuno? ¿Puedes darme un beso, sweetie? Sí ¿Puedes darme un beso en mi boca? ¿Dame un beso? ¡Pica! ¡Pica! Miren cómo tiene su boquita llena de salsa de tamal y estuvo comiendo ¡Pica! 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 ¿Cómo pica? ¿Cómo pica? ¿Puedes decir pica? Pica ¿Puedo decir pica? ¿Puedo decir pica? ¿Puedo decir pica? Mmm 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 What a mess Mmm Mmm Pica You like it, huh? Está comiendo bien picosito Me gusta Mmm Mmm Ok Ahí está Ahí está Mmm Mmm Sofa está llena de tamal en la cara Alright Thank you ¿Puedo decir pica? Pica Pica Mmm Mmm Pica Pica el tamal, pica Mmm Alright ¿Pica el tamal? ¿El tamal pica? ¿Puedo decir pica? Pica Pica ¿Puedo decir pica? Pero sí ¿Pica… sí Sí Gracias.